Avisu les cuento un poco acerca de Héctor, él es autor del libro Practical Data Analysis de la editorial Pract Publishing, provee servicios de consultoría en ingeniería de software y análisis de datos y adicionalmente Héctor se desempeña como instructor para la institución MICE en certificaciones de desarrollo e ingeniería de software. Héctor cuenta con maestría en ciencias de la computación y ha sido revisor técnico en los libros Raspberry Pi Network Cookbook, Raspberry Pi Robotic Projects y Hadoop Operation and Cluster Management para la misma editorial en donde tiene su libro. Héctor es un gran ponente y un colaborador muy cercano de ESG, aprovechen mucho su experiencia en la sesión de preguntas y comentarios. Héctor, bienvenido, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ramírez. Muy bien, vamos a empezar. La plática de hoy va a tratar no solamente de cuáles son las herramientas técnicas y cuál es la forma en la que se aplica el análisis de datos, sino también vamos a hablar acerca de las capacidades que ustedes pueden proveer para dar el gran salto entre una aplicación transaccional, que son las aplicaciones de entrada, este, de entrada tenemos todos a diario, las aplicaciones basadas en transacciones. Y ustedes pueden utilizar el análisis de datos para convertir esas aplicaciones en aplicaciones basadas en datos. Muy bien, entonces, vamos a hablar, bueno, el concepto claro del análisis de datos es, vamos a hacer un proceso donde yo tengo datos crudos, aquí hay que hacer un curso de herramienta importante, los datos como tal no sirven para nada. Los datos son observaciones de un encuentro, de un lugar, de una acción, ¿sí? Yo observo un fenómeno, observo un proceso y recopino un dato. Ese dato por sí solo no significa nada si no le proponemos un contexto. ¿Qué significa? Si yo les digo 18 grados, obviamente para la gente de Acapulco a lo mejor puede ser una temperatura baja, pero para la gente que vive en Canadá, pues es una temperatura alta. Entonces, el dato por sí solo adquiere valor cuando se tiene un contexto. Entonces, aquí vamos a verlo. Hola, hola, parece que nuestro ponente se desconectó un momento. ¿Puedes volver a conectar tu micrófono, Héctor? Porque te dejamos de escuchar. Como que se perdió un poquito la conexión. ¿Ahí me escuchan otra vez? Perfecto, ok. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Los datos necesitan un contexto. Entonces, yo voy a tomar esos datos crudos. Esos datos crudos los necesito ordenar. ¿Sí? Esos datos crudos los necesito limpiar. Recuerden que hay un principio básico. Garbashim, garbashout. ¿Qué significa? Si entra basura, sale basura. Entonces, mis datos tienen que entrar limpiados y transformados de tal forma que yo pueda utilizarlos. Hay diferentes formas de transformar los datos a formas de diferentes estructuras de datos. Por ejemplo, en el caso de las bases relacionales, tiene una estructura muy particular, donde hay relaciones de tipo de dominio, relaciones de tipo de pertenencia y relaciones de tipo de dato. Bueno, yo voy a meter un poquito ya a cómo ordenamos los datos. Eso podría ser el tema de otro webinar. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de transformar, limpiar y ordenar esos datos? Bueno, la finalidad de esto es explicar el pasado y predecir el futuro. No tengo que llegar a la palabra predecir porque es complicada también. Hay que tomarla con mucho cuidado para que sea la palabra realmente predecir y no sea adivinar. Entonces, vamos a tener como objetivo explicar lo que ya pasó y poder adelantarnos de una u otra forma hacia el futuro. Entonces, algo importante aquí es hacer la separación clara de que no hay un solo tipo de dato. Es más, el concepto data en inglés es plural y siempre se maneja en plural. ¿Por qué? Porque los datos, por su misma naturaleza, son plurales. ¿Qué significa? Un dato no viene solo. Un dato ya sea homérico o categórico viene en términos de continuidad o en términos de, bueno, va a ser un dato discreto, pero vamos a tener un rango de valores, el cual vamos a poder determinar si es, por ejemplo, si hay mayor de edad, menor de edad, etc. En el caso de que sean datos discreto. Entonces, va a haber dos familias de herramientas en el análisis de datos que vamos a utilizar. Esas familias se van a utilizar dependiendo de que tengamos. Por ejemplo, si tenemos muchos datos y yo quiero conocer las causas, voy a usar métodos estadísticos. En cambio, si yo tengo las causas y realmente relativamente pocos datos, voy a usar métodos probabilísticos para extraer esos datos. Entonces, es aquí un ciclo interesante y hay técnicas para cada una de estas categorías. Hoy vamos a enfocarnos, en este caso, a los estadísticos. Pero también podemos hablar de probabilísticos en el mismo momento, de valles, los de los estadísticos. Muy bien. Ahora, uno de los datos, en este caso puede ser numérico y continuo, muy importante, que en lo personal creo que es fundamental para poder manejar el concepto de acción basado en datos, es la serie de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? Bueno, recuerden esa observación que ya habíamos hablado hace rato, que yo tenía una observación como un dato. Incluye esa observación, mismas condiciones, durante una periodicidad de tiempo X, podemos llamarlo mensual, diario, formimiento. Y entonces vamos viendo, si lo graficamos, como vemos en la diapositiva, vamos viendo que se crea una serie a través del tiempo que va mostrándonos distribuciones, patrones, tendencias, correlaciones dentro de nuestros datos. Aquí un punto importante es, ponle atención a tus datos, visualízalos, explóralos. Si tú tienes una relación constante con tus datos, va a ser mucho más fácil que puedas hacer preguntas interesantes. ¿Qué es lo que realmente queremos? Queremos hacer preguntas interesantes para obtener respuestas de valor. Quiero saber, en este caso de la gráfica, es el precio del oro. Yo tengo el precio del oro desde abril del 2008 hasta octubre del 2002. ¿Cómo se movió? Bueno, vemos que por ahí de octubre del 2008, hubo un cambio abrupto, hubo un cambio en el precio del oro demasiado alto. ¿De acuerdo? Y que en los siguientes años, se fue estabilizando, bajó. Pero al fin y al cabo vemos, una cierta tendencia. Si vemos la línea azul del medio, ese es un concepto estadístico, el cual se le llama suavizar una serie. Es un concepto de smooth. Entonces, es igual que en señales, funciona exactamente igual. Que lo que dice uno es que, ok, aunque hubo un cambio abrupto bastante fuerte entre octubre del 2008 y abril del 2009, en realidad, para la estacionalidad de la serie, no le afectó tanto. Entonces, tú puedes encontrar razones y encontrar explicaciones a ese tipo de valores. Bueno, es que en países donde se extrae mucho oro, hubo una guerra, ¿no? Y por eso se encareció el precio del oro. Entonces, si tú simplemente ves tus datos, puedes tener, así, de forma clara y rápida, una forma de acceder a distribuciones, patrones, tendencias, correlaciones. Y la serie de tiempos es una forma genial de ver tus datos. Porque al fin y al cabo, los datos en este mundo no son estáticos. Los datos son cambiantes, van evolucionando. Cosas desde la temperatura del animal, por ejemplo, si estuvieras verificando el estado de ánimo del animal, el estado de salud, la temperatura, o por ejemplo, un indicador bursátil que se está moviendo, o por ejemplo, el momento es el acelerómetro y quieres detectar un sismo, o hay muchos ejemplos en los cuales tú, una observación individual, a través del tiempo, puedes utilizarla como una serie de tiempo y, mejor aún, puedes predecir sus valores. De acuerdo, ya llegaremos a la parte de la predicción, pero el punto aquí importante es que la serie de tiempo es una de las mejores formas y las mejores arquitecturas para poder organizar tus datos. Pero, ¿cuál es el proceso de análisis de datos? Bueno, el proceso de análisis de datos es muy simple, tiene cinco pasos. El primer paso es el problema. El primer paso del análisis de datos es buscar un problema que yo quiera resolver con esos datos. Quiero conocer cuando una máquina se va a descomponer, estoy trabajando con máquinas industriales. Bueno, yo voy a determinar el problema. Yo quiero, el problema es que las máquinas se descompongan cuando tienen ciertas características. Por ejemplo, cuando la vibración aumenta o cuando la temperatura aumenta, serían dos variables. Muy bien. Entonces, empiezo con un problema. Ese problema tiene que, uno, delimitarse en cuestión de qué es lo que estoy buscando. Dos, tienes que determinar cuál va a ser el origen de tus datos, cómo los vas a adquirir, en qué formato los vas a adquirir, ¿de acuerdo? Y ya una vez que ya tengo el problema y ya adquirí los datos suficientes, bueno, mi segunda sección es la preparación de los datos. En esa sección de preparación de los datos voy a normalizar los datos, ¿de acuerdo? Si son, por ejemplo, si son básculas o si son máquinas o si son sensores o si son el celular y están viendo datos desde el acelerómetro. Todos estos datos se tienen que preparar de alguna forma, se tienen que normalizar, se tienen que, por ejemplo, si estamos usando datos de una aplicación transaccional regular, hay gente que escribe con acrónimos, hay gente que escribe con el punto al final, hay gente que deja dos espacios, etc. Todos y todos los nombres, por ejemplo, tendríamos que limpiarlos, limpiarlos de caracteres extraños, ¿sí? Limpiar, formatear tipos de fecha, formatear, formatear, ¿cómo se llama esto? Formatos específicos, por ejemplo, el CURP o el LIFE. Bueno, tendríamos que formatear a ver si todos los datos que están entrando tienen el formato adecuado. Es un problema grave, ¿eh? Uno pensaría que es trivial, pero, por ejemplo, muchas organizaciones hoy en día trabajan con Excel, por ejemplo, y entonces escriben lo que se les toja, ¿no? La recopilación de datos es muy mala. Entonces, en esta parte de preparación de datos, es fundamental tener claro cuál va a ser nuestra estructura. Aquí yo les puedo recomendar una aplicación. Hay una aplicación ex, que era parte de un proyecto de Google, que se llama OpenRefine. OpenRefine les permite hacer todo esto, les permite hacer clústeres de palabras parecidas, y entonces deciden, ah, bueno, si le pongo Héctor M, Héctor punto y Héctor espacio cuesta, bueno, lo reduzco todo, lo agrupo y solo voy a poner Héctor cuesta en el lugar de para todos los valores. Bueno, es una excelente herramienta. Te preguntan por ahí por el chat, ¿cuál es la base de datos para ensayar? Bueno, hay muchas bases de datos ya disponibles, incluso el movimiento de Open Data nos provee una gran cantidad de datasets para poder utilizarlos. Hay una página que se llama data.gob, que ahí tiene el gobierno de Estados Unidos, instituciones de ONGs, etcétera, tiene una gran cantidad de datos que se puede utilizar. Ahorita comparto la URL. Y hay otros lugares, por ejemplo, hay un sitio donde ustedes pueden competir por jugar con datos, se llama Kaggle, y entonces en Kaggle suben sets de datos, y ustedes pueden descargarlos. Ahí les dan, por ejemplo, queremos clasificar las fotografías de Titanic, ¿no? Entonces, les dan el set de datos de fotografías, algunos metadatos, ¿sí? Y entonces ustedes tienen un cierto tiempo, hay premios, hay una cosa así de recompensas en caso de que ustedes puedan solucionar el problema. Y en el caso de que no, solo bajan los sets de prueba, los datasets para poder utilizar. Es una excelente herramienta. Ahorita al final de la presentación comparto los links para que puedan usarlos. Hay varios links de Open Data y hay varios links de lugares donde pueden tener acceso a datasets. Algunos son pequeños, otros son muy grandes, ¿de acuerdo? El MIT también tiene unos sets, por ejemplo, unos sets de imágenes que pesan varios gigas, que les permite jugar ahí con procedimientos de imágenes, etc. Muy bien, regresando a la presentación, después de que preparo mis datos y ya tengo los datos con el formato y normalizados de la forma en la que yo los quiero, lo primero que tengo que hacer es ver los datos, explorarlos. Hay que explorarlos para ver cuál va a ser la decisión que voy a tomar. Entender la naturaleza de los datos. Si son datos geográficos, si son datos sociales, si son datos de serie de tiempo. Entonces, en la medida en la que yo puedo explorar esos datos, hay dos formas de explorarlos. La primera forma es a través de técnicas estadísticas viejas clásicas que todos aprendimos en la escuela. Sacar media, sacar moda, sacar promedios, sacar desviaciones estándar, sacar elementos estadísticos que nos puedan resumir el estado de los datos. Que en los datos regular, por ejemplo, en el SQL Server, tenemos las funciones de agregación donde podemos escoger columnas y pedirle datos agrupados incluso, con un grupal por ahí, pedirle el estado de ciertos datos. ¿Cuántos modelos hay de tal marca? ¿Cuántas ventas tuvo la sucursal tal? Y ustedes primero los datos. Tenemos que ver los datos. También hay otra forma, a partir de los estadísticos, hay otra forma en la cual nosotros podemos explorar la naturaleza de los datos de forma visual. Y ahorita vamos a hablar de la visualización como una herramienta no solamente de mera comunicación hacia el cliente o hacia el usuario, sino como una herramienta de análisis. Hay muchas técnicas de visualización, hay muchas formas en las que de forma visual pueden ver distribuciones, puedes ver, por ejemplo, el concepto de un layer, el concepto de cambio abrupto. Y entonces, a partir de una imagen, el cerebro humano está más, bueno, más adaptado a ver imágenes que a ver números. Entonces, si tú le das a alguien una lista de 4.000 números, obviamente que encuentre un patrón en los números, sería complicado, tendría un poquito más de tiempo para tener que procesar toda esa información, todos los datos. En cambio, si tú le presentas una gráfica donde claramente hay un cambio abrupto y dices, bueno, es que nuestro crecimiento era tener una tendencia positiva hasta cierto día y a partir de ese día hubo un cambio hacia abajo, es mucho más rápido y mucho más fácil entenderlo así. El explorador de los datos, ya sea de forma estadística o de forma visual, nos va a servir para poder modelar. ¿A qué me refiero con modelar? Muy bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado acerca de las dos familias de algoritmos, estadísticos y probabilísticos? Bueno, también hay diferencias. Pero entonces, en base a la naturaleza de mis datos, en base a cómo están conformados, en base a si tengo datos completos, en base a si tengo datos que voy a regularizar, porque este es otro punto importante, cuando yo tengo huecos, por ejemplo, yo tengo una serie de valores, pero de repente hay meses donde no tengo la lectura y no tengo el valor, por errores, porque no sirvió la máquina ese día, por cualquier valor, por cualquier problema. Bueno, ahí puedo yo hacer dos cosas. Puedo interpolar los datos, que es que voy a promediar los valores y voy a generar un valor posible que podría ir ahí, que en lo personal nunca recomiendo estar generando más datos. ¿Sí? Y segundo, bueno, lo que podríamos hacer es reducir el problema. Por ejemplo, hacer un análisis de componentes principales, un PCA, donde en el PCA tú reduces el problema, o reduces la serie, o puedes hacer un diezmado. En un diezmado tú escoges una muestra dentro de los datos y entonces puedes trabajar con la muestra en lugar de trabajar con todo el universo. ¿Cuál va a ser la naturaleza del problema? Por ejemplo, yo tengo una red social donde tengo todos mis compañeros de la escuela, mis familiares, y yo quiero clasificarlos o agruparlos en quién se conoce con quién. Muy bien, bueno, yo voy a escoger un algoritmo que me permita generar esos grupos de forma dinámica. por ejemplo, un caminister, que es una de las técnicas más usadas para ese tipo de cosas. Entonces, otro paso, el paso final, que me da si ya obtuve yo resultados, es interpretar esos resultados y visualizar el resultado. ¿Qué significa? Yo le voy a dar al usuario o yo le voy a dar al cliente solamente la información ya procesada. Le voy a dar la visualización adecuada, por ejemplo, si estoy usando datos geográficos, le voy a dar dónde hay más densidad, por ejemplo, de ventas, o cuál va a ser la mejor ruta para reparto de su producto, o voy a determinar bajo qué variables puedo yo controlar una cosa u otra. ¿De acuerdo? Entonces, ahí yo voy a interpretar lo que el modelo me dio, lo que el algoritmo me dio, y poder visualizarlo para que el usuario lo vea de forma transparente. Una de las aplicaciones que ha tomado más fuerza durante los últimos años es los sistemas de recomendación. En un sistema de recomendación yo tengo un universo de productos, un universo de elementos, por ejemplo, en el caso de Netflix, y en base a las predilecciones, o en base al comportamiento que va teniendo los usuarios o las personas que utilizan el sistema, en base a eso yo voy a poderle recomendar al usuario cosas parecidas que puedan interesarle. Por ejemplo, yo puedo recomendar productos, o recomendar películas, o recomendar libros, pero ¿qué pasa aquí? Aquí hay muchos problemas, aunque es una cosa muy fértil hoy en día, aunque hay mucha gente que esté desarrollando este tipo de aplicaciones de recomendación, hay todavía muchos problemas interesantes donde se puede abordar. El problema interesante número uno, pensemos en el caso de Netflix. El caso de Netflix es muy particular porque, bueno, hasta hace un par de meses no se podía saber quién era el usuario que estaba utilizando la cuenta. Entonces, una cuenta puede ser usada por muchas personas, por tu mamá, por tu tía, por tu hermano, entonces cada quien puede tener diferentes gustos y a cada quien se le puede generar diferentes recomendaciones. Entonces, como todos saben la misma cuenta, no había una forma de poder desambiguar todos estos gustos y predilecciones. Hoy en día ya te avisa, cuando te conectas, te dice ¿quién está viendo la televisión en este momento? Bueno, esa fue la salida fácil, porque no lo pude resolver de forma automática. Obviamente, mientras más datos tengas, por ejemplo, si tienes historial de uso, bueno, que tu mamá solo usa en las tardes o que tus hermanos van a la escuela, entonces en la mañana no pueden ser ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más tengamos información acerca del usuario, mientras más rica sea nuestra base de datos en ese sentido, podemos hacer mejores recomendaciones. Y entonces se va a poder, en uno, desambiguar y, por ejemplo, múltiples usuarios que usen la misma cuenta, pueden identificar quién está viendo en este caso el programa. Entonces, es uno de los puntos importantes de los sistemas de recomendación. Es interesante, vamos a ver cómo lo hacen. Otro punto interesante es la clasificación. ¿Cómo clasifico, por ejemplo, en este caso, es un ejemplo de sentiment analysis, ¿cómo clasifico que un tweet es positivo o un tweet es negativo? Eso le podría servir a campañas de publicidad, a partidos políticos, en el caso de colocación de productos, donde yo puedo saber cuál es la recepción que tiene mi cliente a partir de los comentarios que publica en Twitter o en Facebook. Entonces, aquí yo tengo un proceso de entrenamiento. Es a lo que nosotros llamamos un algoritmo supervisado, porque tengo un entrenamiento previo. Yo le voy a decir con ciertos datos que yo compilé, de hecho, ya hay varias bases de datos que están diseñadas, se les llama corpus, que están diseñadas, por ejemplo, para palabras adecuadas, porque una palabra puede ser positiva en un contexto y negativa en otro. Recuerden lo que habíamos hablado acerca de los datos. Es lo mismo. Yo puedo decir que la palabra guerra es negativo en el contexto político, pero es positivo en el contexto de películas. Y estoy hablando de películas, bueno, la palabra guerra normalmente se relaciona a una buena película o a una película de acción, por ejemplo. Y en el caso de la vida real, en el caso de, por ejemplo, de diarios políticos, si alguien habla de guerra, entonces estamos hablando de que hay pérdidas, pérdidas de vidas, pérdidas económicas, etcétera, 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 lo cual es negativo. Entonces, primero, me estoy enfocando realmente cuál va a ser el mercado al cual yo voy a apuntar. Tengo que obtener esos datos, entrenamiento, tengo que extraer características a partir de esos datos y voy a crear algo que se llama bolsa de palabras. Esa bolsa de palabras, ese bajo word que vemos en la diapositiva en la parte de arriba, nos va a permitir entrenar al clasificador y entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, una query nueva del Twitter, que es la parte de abajo, cuando yo tenga una query nueva del Twitter, al resultado de la query le extraigo las mismas características, las pongo en el clasificador y entonces el clasificador me dice, bueno, tu tweet fue positivo hablando de cierto tema o tu tweet fue negativo hablando de cierto tema. En el caso del ejemplo, bueno, este, odio cuando el Photoshop se cae, ¿no? Entonces es un comentario negativo acerca del Photoshop. Ya lo hemos tocado un poquito, tanto de forma tangente, pero en el caso de la visualización de datos, hay muchas técnicas de visualización de datos. Este es un ejemplo bien interesante porque ustedes conocen, es muy común usar gráficas de barras, entonces tú migas frecuencia en las gráficas de barras, ¿qué tan frecuente es que alguien use o no use la aplicación? Bueno, ¿qué tan frecuente es que aparezca un cierto elemento dentro de una lista? Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es que Messi metagolta? Entonces, ahí podemos poner en una gráfica de barras los valores. Bueno, esas gráficas de barras se pueden ampliar y como lo vemos en la imagen de la diapositiva, es típicamente una gráfica de barras que usa dos dimensiones en lugar de uno. Usa la frecuencia literal de cada uno de los elementos y aparte va agrupando cada una de las secciones, por ejemplo, delanteros, defensas, cada cual lo meten gol. Y ustedes van viendo que se formó un círculo teniendo elementos de dos dimensiones diferentes de datos. Y esto es tan interesante porque ustedes pueden tomar diferentes cantidades de datos, diferentes dimensiones, diferentes lecturas y entonces poder visualizarlas sobre la misma, sobre el mismo diagrama, lo cual está muy interesante porque les da más información. Bien, para esta charla vamos a usar una herramienta, una herramienta en línea que se llama Guacari, Guacari y yo, de hecho es la liga oficial, Guacari y yo, que es una herramienta para hacer análisis de datos completamente en la nube, es un software de service, si está completamente en la nube, ustedes se registran, hay la versión gratis, bueno, el premium, y ustedes van a utilizar dos cosas, dos cosas, ustedes van a usar Python y Guacari ya trae una implementación de Anaconda, que es una implementación de un montón de herramientas científicas de Python, pero aquí particularmente en esta plática hablaremos de Pandas. Pandas es una excelente herramienta para el análisis de datos, lo hace de forma muy simple y nos permite trabajar de forma muy rápido. En la parte de abajo de esta depositiva que estamos viendo está la liga a los ejemplos que voy a estar presentando, todos los ejemplos que voy a estar presentando hoy están ahí, ustedes pueden desde Guacari compartir su, compartir su, compartir su notebook, así se llama, su notebook de Python y ustedes pueden verlo. Esta herramienta solamente es para Python, aunque hay otras herramientas seminares para R o para Closure, que son las herramientas más utilizadas en el análisis de datos. Entonces, vamos a empezar. Bueno, primero, hay que registrarnos, es muy simple registrarnos. Una vez que ya estamos registrados, vamos a poder ver que en la parte de arriba, ¿sí?, vemos diferentes elementos, vemos que hay terminals, vemos que hay plots, vemos que hay un botón azul en la parte superior que dice New Notebook. ¿A qué se refiere el notebook? Bueno, este Guacari implementa un concepto que se llama iPython, que es un concepto muy parecido a la cosa matemática, si ustedes, algunos de ustedes han trabajado con matemática, con el software, que ustedes escriben código y no pueden ir corriendo parcialmente, y parcialmente va apareciendo el resultado en la pantalla. Es un notebook completamente de HTML, entonces, de hecho, HTML5, la visualización es completamente vectorial, está muy padre la herramienta. Ustedes pueden subir información de su máquina local, la cargan, por ejemplo, datasets, los pueden cargar dentro del pad, y entonces empezar a jugar con los datos. En el notebook que comparto yo de ejemplo, yo también trae los datasets para si quisieran descargarlos. En este ejemplo uso dos datasets, uno de el precio del oro, que es un par de años del precio del oro como va fluctuando, y otro es un dataset clásico que se llama Iris, es un dataset de flores, de cómo se agrupan los diferentes tipos de flores, que también es clasiquísimo y es muy fácil de encontrarlo en internet, pero lo pueden descargar también del notebook. Muy bien. Podemos utilizar la herramienta de dos formas. Bueno, la primera es, nos trae un terminal para que usamos el Python directamente desde Shell, es un terminal de ipython, obviamente, y ustedes pueden correr sus aplicaciones. Cuando yo quiero subir, en este caso la herramienta de la conda, es lo que instala, ustedes pueden escoger diferentes distribuciones, entonces, Anaconda instala muchas herramientas de Python, por ejemplo, en el Py, en lo que se ve, el Pandas, el SciPy, herramientas para visualización, entonces, todo esto ya viene precargado a la hora que ustedes instala una nueva aplicación, pueden instalar incluso varias máquinas, esta aplicación les permite incluso trabajar de forma paralela, que significa que ustedes pueden traer un clúster y correr las aplicaciones en clúster, de hecho, aquí presentamos una herramientita para hacer multiproceso y en la parte derecha vemos ya en la parte de la aplicación que hay un botoncito con una flecha hacia arriba, con ese botoncito abren la opción de subir archivos, ahí ustedes pueden seleccionar archivos de su máquina local y montarlos en Docari para poder utilizarlos para su análisis de datos, esto es muy sencillito, no hay que instalar nada, simplemente suben los archivos y empiezan a trabajar, ya estando dentro del notebook, dentro de la parte de la parte web, podemos empezar a escribir directamente código, en este caso estoy haciendo simplemente estoy importando random y voy a bloquear, voy a graficar una serie, un random de serie, entonces al final una vez que ya tengo terminado de escribir mi código, voy a oprimir el botón play, cuando pongo el botón play de la parte de arriba se va a ejecutar y en ese momento me aparece la sección de out, entonces se va a ejecutar y ahí va a aparecer el resultado, entonces es muy cómodo usar este tipo de herramientas. Por ejemplo, también está el web plot, que en el caso de que ustedes quieran después, estas mismas gráficas, exportarlas o utilizarlas en algún sitio web o en alguna otra aplicación. Bueno, el web plot genera una aplicación como un canvas de HTML5 en general, tal cual, y entonces ustedes pueden generar primero importe del web plot, generan una gráfica, en este caso un starter plot, donde tenemos dos ejes, eje X y eje Y, y simplemente se acomoda valor, y entonces ustedes pueden tomar esta gráfica, copiarla, literalmente darle control G y la pegan en su poder HTML y les aparece el canvas ahí del HTML. Es muy rápido, esta herramienta nos ayuda mucho a obtener resultados muy rápidos. Muy bien, empezamos con el asunto de Pandas. Vamos a importar Pandas. Pandas es una herramienta que nos permite tener una flexibilidad a la hora de hacer análisis. Es muy parecido, quien haya manejado R, por ejemplo, es muy parecido al concepto de frame en R, lo que hace es un arreglo de datos el cual es fácil de trabajar. Pueden ustedes decirles solamente al arreglo .describe y cuando yo le digo .describe, me aparece información estadística de mi dataset o simplemente lo pongo sin ningún tipo de método y me aparecen todos los datos que contiene mi dataset. Aquí estamos importando el el que me aparece en la de la que me aparece en el que me aparece en el de la que me aparece en el Gracias. Gracias. A ver, Héctor, ¿puedes volver a conectar tu micrófono? A mí si me escuchan, ¿me pueden comentar en el chat si a mí si me escuchan? Muy bien, muchas gracias. Ahí está Héctor de nuevo. ¿Ok? ¿Ya me escuchan otra vez? Excelente. Muy bien, entonces les decía, Pandas nos va a dar una gran capacidad a la hora de poder manipular datos. En este caso son datos de tipo separado por comas y simplemente tenemos fecha y precio del orden en ese mes. Entonces tenemos esos dos valores. Muy bien. Por ejemplo, simplemente para visualizar de forma rápida qué tiene nuestro data set, bueno, ponemos el nombre que le hayamos dado a nuestro data set, punto plot, y en ese momento lo corremos, obviamente, y en ese momento nos aparece una gráfica de cómo se movió el precio del oro. Ahí tenemos los datos del 2003 al 2003. Son 10 años de datos. En otros casos, por ejemplo, en el caso de que, porque en el caso del precio del oro solo tenemos su valor de fecha, que es la parte del tiempo, valor nominal, que es el precio, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos más datos, no? Cuando tenemos 5, 6 o 7 columnas de datos. En este caso, por ejemplo, queremos ver la distribución de esos datos, cómo se organizan. Bueno. Bueno, en el caso del dato set de datos, cómo se organizan. Bueno. En el caso del dato set de iris. En el caso del dato set de iris. En el caso del dato set de iris. Tiene valores para tres tipos diferentes de planta. Cetosa. Versicolor. Y virginica. Entonces, igual, con pandas lo único que hacemos es, leemos el archivo separado por comas, y por ejemplo aquí utilizamos una herramienta de pandas que es un plotting, que es parte del matlipro, y entonces decimos, bueno, pandas.tools.radius, y entonces nos muestra un grafo de cómo se mueven las distribuciones de cada uno de los cuatro tipos, de los cuatro tipos de... ...de rosa, con diferentes variables. Esto vamos a ver un ejemplo. Igual, podría pedirle solamente datos de correlación de un valor, digo, ¿cuál es la correlación entre el largo del pétalo del cepal y el largo del cepal contra el largo del pétalo? Y entonces puedo decir, bueno, yo tengo estos dos valores, y dime cuál es la correlación entre estos dos valores. Ok, simplemente con la función core me devuelve el valor de la correlación. En el caso de que yo quiera la correlación entre todos los valores de mi dataset, bueno, le digo al dataset completo punto correlación, y me aparece una gráfica como la que estamos viendo. Donde vemos la diagonal, donde la diagonal obviamente es el mismo valor, por eso siempre va a dar uno, va a estar viendo de uno la diagonal. Pero ahí entonces vemos la correlación de cada uno de esos valores. Aquí hay que tener mucho cuidado con las correlaciones, porque como herramienta es poderosa a nivel estadístico, pero siempre se suele confundir correlación con causalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo encuentre que dos elementos tengan una canción, no significa que un elemento cause otro. Y muchas veces se malinterpreta. Entonces siempre hay que tener bien claros que una correlación es muy diferente a una causalidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo salgo y digo, ah, bueno, voy a lavar mi coche, pero esto va a llover, no hay ninguna causa, no hay ninguna relación entre que yo lave mi coche y que yo lave. Es una falsa causalidad. Pero entonces puedo tener, por ejemplo, una correlación. Yo correlaciono el tallo de una planta con su pétalo. Bueno, ahí si hay una correlación, porque dependiendo del grosor o del tallo, bueno, puedes soportar un pétalo más grande o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos estar trabajando con diferentes tipos de correlación y siempre bien claros en que lo que estamos haciendo solamente es una correlación y no una causalidad. Otra cosa importante es que, por ejemplo, cuando tenemos muchos datos de diferentes naturalezas, en el caso de Iris, podemos generar este tipo de gráficas que son muy buenas, donde vemos la distribución de todas las combinaciones posibles. El concepto es un Sacker Plot Matrix. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a generar por cada uno de los conceptos una gráfica. Y entonces yo puedo generar, en este caso son seis gráficas de un solo golpe. Y de esa forma puedo generar diferentes proporciones, diferentes distribuciones de mis valores, sobre el dataset de forma muy rápida. Entonces, eso es lo importante de esta herramienta. Muy bien. Otra parte importante es que, obviamente, ya cuando quiero pasarlo a producción, es cuando no voy a usar un set chiquito, pero quiero ya usar un set de tamaño real. Bueno, una aplicación tiene que ser escalable. Tiene que poder funcionar con múltiples procesadores, con múltiples máquinas, que puedan procesar rangos grandes de datos, sin necesidad de esperarme dos o tres semanas a que terminen de correr, ¿no? Necesitamos una aplicación que sea robusta. Bueno, en este caso, Wakari y Python tienen también una forma de trabajar que le llevan un pool de datos, un pool de procesamiento. Entonces, ustedes simplemente importan de multiprocesing, importan el objeto pool, y le dicen cuántos procesos quiero tener, quiero tener cuatro procesos, ¿de acuerdo? Y simplemente mapean todas las operaciones que ustedes quieren. Entonces, en este papel, le mando una función, la función multiplica x por x, y simplemente le mando los valores. Esto, bueno, es un ejemplo muy simple, pero el objetivo de esto es decir, bueno, yo puedo tener de forma local, de forma rápida, prototipar el tipo de modelo que quiero con un set pequeño, y al final, estas herramientas me dan la opción de poder escalar a cuando yo tenga sets mucho más grandes. Hay muchas formas de poder hacer multiproceso. De hecho, también hay herramientas para GPU. En el caso de Mumba, pueden trabajar con las tarjetas NVIDIA. Y entonces, las tarjetas NVIDIA traen un número X de procesadores, 300, 500, pequeños procesadores del tipo GPU, los cuales podemos aprovechar desde este tipo de herramientas. Entonces, no solamente necesitan Wakari, ustedes pueden instalar directamente la implementación de Python, que se llama Anaconda, directamente a sus máquinas, y trabajar, están dando un tiempo. Bueno, eso sería todo, a los rasgos. Vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas. Vanessa, ¿tienes alguna mención o algún marido? No, pues más bien, todos los participantes, si tienen alguna pregunta para Héctor o algún comentario, si nos lo pueden ir poniendo en el chat. Y bueno, solo avisarles que la próxima semana, como va a ser nuestro congreso, no va a haber sesión de Launch and Learn, no va a haber webinar. Retomamos hasta el día 2 de julio. A todos los que estén registrados en nuestro portal, les vamos a mandar el calendario para que chequen. Y bueno, hubo algunos comentarios ahí en el chat. Héctor, no sé si ya los viste todos. Y bueno, esperamos, veo que por ahí alguien está escribiendo, esperamos sus comentarios y preguntas. Y bueno, también decirles que próximamente Héctor va a dar un curso completo de análisis de datos. Todavía no tenemos las fechas, pero en cuanto las tengamos, les vamos a hacer llegar a su correo la información para que puedan tomar el curso. Y Eder, preguntan sobre URLs de las bases de datos. Ok. Una es data.gov. La pongo aquí en el chat. Ya se los está poniendo ahí en el chat. Ahí están, Eder. Y alguien más que tenga alguna pregunta para Héctor o algún comentario sobre el webinar. ¿Les gustó? ¿Quieren saber más sobre análisis de datos? Por ahí veo algunos comentarios. Sí, Jorge, este mañana les voy a mandar el link con el video en el canal de YouTube. Y mañana temprano lo subo y les mando a todos el link para que lo puedan revisar. ¿Sale? Para que si quieren hacer algún repaso o profundizar en algo de lo que les comentó Héctor, van a tener a su disposición la grabación. Qué bueno que les gustó. Y bueno, como vieron en las redes de Héctor, es un gran ponente y sabe muchísimo de este tema. Entonces... Les voy a pasar un link. Es un bitly. Este... En este link que les acabo de pasar hay mucha información de varios datos. De hecho, hay varios datos importantes. Por ejemplo, spam SMS con los que ustedes pueden jugar con clasificaciones. SMS viene a una fuente conocida. Y también censos. Vienen datos del rango mundial. Vienen datos de reconocimiento de rostros. Vienen datos de emails. Y proyectos varios. ¿Hay bastantes datos de esto en esta página? Y Eder pregunta si hay opciones completamente open source para el análisis de datos. De hecho, Python es completamente open source, R también, en términos generales. Solamente que en el caso de R particularmente, R, bueno, hay muchas formas de escalar, ¿no? Pero no son formas periféricas. De forma natural, R es un lenguaje simplemente para prototipado. Está... R tiene dos problemas. Bueno, una ventaja y una desventaja. La ventaja de R es que está hecho por estadísticos. Y la desventaja de R es que está hecho por estadísticos. Entonces, eso es una contradicción. Normalmente para la gente de sistemas, entrarle a R es como un poquito más pesado. Entrar a Python es mucho más fácil para gente de sistemas, porque ya estamos habituados, ¿no? Entonces, Python también tiene opciones de programación funcional, de melambdas, de closures, lo cual nos facilita mucho el trabajo. Y, bueno, tiene toda la parte de gama de tecnología, de tipo Django, para desarrollo web, Qt, para desarrollos de Startalone. Entonces, en la personalidad se hace mucho más completa Python como mejor general, utilizando diferentes herramientas, como Pandas. Y todos completamente personales. Entonces, hay pocas herramientas que son... con costo. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta para Héctor? ¿Algún comentario? Ahí veo que alguien está escribiendo. Esperamos unos segundos para ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Ya no veo más... Ah, sí, ahí está una pregunta de Jorge. Este... ¿Qué expliques a qué se refiere la página de Bitly que pusiste? A la página de Bitly hay un montón de datasets que ustedes pueden descargar y con los cuales jugar a los datos para empezar a entrenarse. Entonces, por ejemplo, está el IMDB, que, por ejemplo, es una página donde hay un montón de información de películas. Entonces, ustedes pueden descargar parte de ese dataset enorme y jugar con ese dataset, por ejemplo, para hacer predicción de tendencias en las películas, o para hacer clasificación de películas, o ratings, o para hacer recomendación de películas también. Entonces, ahí pueden usar datasets que ya están creados, que ya están relativamente limpios, que están relativamente formateados, y entonces ustedes pueden jugar con ellos. Muchas veces el problema de empezar a analizar datos es que... problema empieza, ¿no? Un dataset que sea confiable, que tenga datos adecuados, y no es que empezar a preocuparte por otras partes del proceso. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Y, bueno, si ya no hay más comentarios o preguntas, agradecerte nuevamente, Héctor, tu participación. Y, bueno, esperamos próximos webinars y próximo curso. Ya después les avisaremos a todos. Y, bueno, a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por participar. Les recuerdo que mañana les enviaré el link o la grabación, y que sigan al pendiente de nuestros webinars de los miércoles, recordándoles que la próxima semana no va a haber por ser nuestro congreso, pero retomamos el 2 de julio. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.